hola qué tal cómo estáis espero que estéis muy bien y hoy vengo con un vídeo de favoritos como podéis ver por el título en los que he querido recopilar un poco lo que me está gustando últimamente y la verdad es que me ha coincidido bastante bien porque tengo un par de productos de maquillaje un par de productos de cuidado facial y otros pues corporal entonces bueno pues me parece que está genial y aparte que hay muchas cosas de las que os quería hablar y así lo que hago directamente es ponerlas un poco todas en este vídeo y si no hago vídeos separados que os puede interesar más esto vamos allá voy a empezar con cuidado facial directamente un producto que llevo usando desde agosto es esta maravilla os dejaré enlaces de todo lo que pueda abajo intentaré de todo es este serum es un serum para las pestañas que bueno ahora mismo solamente llevo esmalte transparente osmalte perdón máscara transparente pero veis ahí como me las mantiene completamente abiertas sin necesidad de rizador sin necesidad de le doy la máscara pues para que me las mantenga un poco más durante todo el día esto es una gozada eso sí tarda por lo menos dos meses en hacer efecto yo diría que incluso dos meses y medio tres es cuando realmente sí que lo notas y antes no notas como que se tienen que caer todas las pestañas sin hacer las nuevas con bien fuerza y claro eso lleva su tiempo entonces pero vamos me parece alucinante muy bien esto en principio no es mucha novedad yo ya había probado un envase pequeño pero ahora que llega el frío este es de 170 gramos es una barbaridad lo que da esto de crema es una crema de first aid beauty yo la descubrí por blur blog en cristina es la ultra repair cream que yo recuerdo que ella hablaba de que era genial para el frío de salamanca y pues yo la había probado y dije pues ahora tengo que coger y volver a empezar un bote nuevo porque me parece que me va a ir muy bien y a veces también quieres hidratación pero no quieres que esté la piel como demasiado como lo diría yo brillante o demasiado exagerado y la verdad es que muy bien sirve para cara y cuerpo pero yo realmente me gusta más centrarme en la cara y genial o sea es redescubierto porque me gustaba tanto en su día y ya os estoy hablando de hace años pero me parece que está genial y al mismo tiempo tiene como un olor no voy a decir mentolado pero tira hacia ahí una crema muy un poco medicamentosa que me encanta el olor me parece genial y no se me está gustando más estoy entre esta y la cerave la cerave la uso muchísimo para maquillar para trabajar y esta realmente la tengo ahí que no sé si introducirla para realmente para maquillar porque la otra pues sí que tiene más ceramidas y tiene más ácido hilerónico pero está de verdad que que va muy bien también para la piel deshidratada y aquí mirando pues realmente glicerina así que es verdad que tiene siliconas tiene luego manteca de caerte escualeno alantoína extracto de camelia ceramidas que realmente diríamos que por ahí por ahí realmente no pero me parece bueno bestial y en cuanto a rutina facial esto que estaréis cansadas de verlo porque lo vende del iplus este mercadona es el ser un de ácido hilerónico y ceramidas que habían clonado el hidrata que habían clonado a los de los de sesderma que de hecho bueno pues decía la gente que era bueno que era igual que va que habían despedido a una persona de sesderma por culpa de haberse filtrado este hacerse público digamos esta esta fórmula y que mercadona la hubiera clonado me parece estupendo o sea esto deja la piel como deja la piel como huele te deja la piel súper confortable se nota que es de sus seres que tiene que deja la piel rellenita repulpada bueno 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 ya luego también quería enseñaros este tónico que también pues he terminado uno de los míos de que me gustan tantísimo de kler's y cuando he probado esta maravilla he dicho por favor de la marca naruco esto me tocó a mí en un sorteo es el brightening and firming toner y ex y en principio eso de luminosidad y de firmeza yo no creo que un tónico haga nada de firmeza a veces ni siquiera una crema pero lo de la luminosidad tampoco a veces me lo creo mucho que pasa que sí que es verdad que combinando todos estos productos que os estoy diciendo pues se te queda una piel es súper cómoda la piel igual que el de kler's que era lo que me gustaba a mí desconozco lo que lo que cuesta trae 150 mililitros pero me parece brutal o sea es mi segundo favorito ya del mundo me encanta o sea me parece genial deja la piel súper cómoda para nada tirante y el olor también es muy sensorial bueno una maravilla y luego antes de tirar esta botella la quiero enseñar aquí porque es uno de mis favoritos y en vez de enseñaros en productos terminados quiero enseñarla aquí el envase sé que es muy raro porque es como de repente aquí la marca tiene un caballo de repente tiene esto así como estriado el tapón de rose gold es como hola esto es para la piel es una esencia de esta marca guerrisson y aquí dice que tienen pues aceite de caballo de alemania pero yo a ver sin más trae 130 mililitros recuerdo que esto lo compré en hier en su día y me parece la mejor esencia que he probado en mi vida pero con diferencia con mucha mucha diferencia le queda este culín ese es el líquido que veis ahí blanquecino y deja la piel de cómoda o sea todo esto es para tener una piel luminosa una piel cómoda no necesariamente tenéis que tener la piel súper seca para esto ni mucho menos pero realmente es súper mega sensorial eso por lo que tiene que ver con el tema piel ahora os voy a hablar de cosas de maquillaje por ejemplo os voy a enseñar este corrector y a veces no es el producto sino como lo uso es un corrector de estos mini de nars que de hecho no sé si sale por aquí el nombre bueno es el tono vanilla pero vamos uno de estos de nars que yo creo que no tendrá muchos más que tengan este formato tipo gloss bueno esto fue una de las mini tallas que conseguí pues creo que me la habían enviado no recuerdo si me la habían enviado los de nars o si me la compré en nueva york pero esto cuando lo pruebas ves que es como tiene una textura seca que dices guau lo pones y dices guau bueno lo estoy usando ahora mismo para maquillarme el rostro que es lo que llevo hoy y llevo tan 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 poca cantidad porque lo llevo usando pues todo el mes y ahí está que no se ve o sea es una mini talla que esto trae 1 con 4 mililitros señores lo que cunde o sea me lo pongo un poquitín en la en lo que es me hago los puntos un poquitín en la frente un poquitín en la barbilla y luego los puntos de un poco mejillas para pues que vaya un poco maquillada pero que no se note que voy súper maquillada porque es un poco para diario bueno pues lo estoy usando así y me encanta o sea me parece maravilloso bueno perdonad que ahora acaba de salir el solazo máximo está un día de perros de estos de llover y de repente sale el sol y bueno veréis mucho contraste en este vídeo luego también llevo esto esto ya lo habéis visto en las compras de madrid bueno pues tengo que decir que maría orbay tenía mucha razón los llevo aplicados los polvos long wear hydra tint los que tienen ácido alurónico bueno esto es esto es señores que tenían un color que yo cuando los vi dije uff pero no esto es maravilla o sea maravilla es de los pocos es el 01 trae 5 gramos es de los pocos que veis la luminosidad que es que realmente sella pero no quita la luminosidad y no acartona porque muchas veces es muy difícil conseguirlo todo junto y sobre todo un producto low cost me tiene bueno maravillada es que maravillado no hay más por eso salen aquí estos productos bueno habréis visto ya como utilizo estos labiales de nyx y es que bueno deja un efecto súper luminoso precioso os enlazaré por aquí el vídeo de demostración para que lo veáis y no son sólo para labios he encontrado este uso para colorete y bueno qué deciros señores que me parecen bestiales y encima de eso en las mejillas llevo para potenciar este colorete de colección de navidades de kiko del año de la polka que bueno normalmente suelen sacarlo el envase me encanta bueno yo soy muy fan del rojo y es que el colorete es este es el mundas face power en el tono 02 feiri mauve o moff como lo queráis pronunciar y de esos me recuerda mucho el rollo mineralize de mac tiene esos destellitos qué color es difícil de explicar este color este colorcito que veis aquí es realmente es eso es como una especie de rosado súper luminoso pero al mismo tiempo no es rosado como si tuviera algo de arena es el que llevo por encima del otro que casan muy bien y consiguen también pues sigo potenciando el color pues eso luminoso de las mejillas y bueno pues dentro de muy neutro porque como veis para trabajar voy voy en tonos muy neutros los labios los ojos todo va en la misma gama de hecho es eso fijaros llevo más cara de pestañas transparente o sea llevo muy poco aunque pasa sí que llevo muchos productos pero realmente no está súper mega trabajado y luego quería enseñaros esta máscara de pestañas porque sabéis que tengo el problema de que todas se me marcan por abajo de ahí que uso las transparentes y esta era una la que tenía muchísimas ganas porque es súper famosa de mac y es la que se quita con agua caliente entonces dije pues esa la tengo que probar a ver qué tal me funciona la había comprado ya hace tiempo y me decidí a estrenarla pues digamos este año veis el cupillón y es como no me va a gustar porque pues ni fu ni fa no tiene mucha pinta y realmente es pequeñito y no tiene wow hace unas pestañazas de verdad no sé que tiene la fórmula pero esto es brutal hace unas pestañazas bueno tremendas es la standard play giga blast no giga black last eh lash perdona bueno maravillosa maravillosa tengo que tener cuidado si que es cierto porque si paso muchas horas mirando hacia abajo si que es cierto que al final algo se me transfiere pero más que nada porque yo tampoco quiero acartonar mucho la zona del del contorno pero bueno casi es casi he encontrado la solución al 100% o sea casi la verdad es que bastante bastante bien y sobre todo como deja las pestañas que no me lo esperaba o sea dije bueno será que va a aguantar pero que no va a ser de las que haga el efecto wow pero lo hace y ahora que estoy usando el serum ya ni os cuento bien continuemos por el tema cuerpo un producto que tenía sin abrir aún madre mía desde que fui a nueva york 2017 es esta crema corporal de san ifs que me había recomendado una seguidora que se llama belén y es body lotion de colágeno y elastina con lo cual son unos buenísimos ingredientes trae 621 mililitros y esta en su momento creo que la vendieron también en ierf ahora desgraciadamente la han quitado deciros que me gusta mucho me gusta incluso como crema de manos si te la pones en en el cuerpo se asaluda al momento con lo cual he llenado también un envase para llevar en la bolsa del gimnasio porque es eso o sea te puedes vestir al momento no es muy pastosa y no sé me gusta mucho como deja la sensación que deja en la piel ahora me he echado bueno una cantidad industrial pero bueno esto realmente lo vais trabajando y luego se queda un efecto muy sutil en las manos pero al mismo tiempo pues también se ven como sedosas no sé cómo explicaroslo porque realmente es como que deja una película de hidratación pero que también se asorbe porque fijaros ahora ya parece que no y ya no tengo nada o sea los dos minutos que han pasado yo aquí frotándome la crema han sido eso o sea ya está ya no o sea me parece súper súper buena la verdad es que sí no sé si vosotras conocéis algún tipo de crema que se venda en España que sea de este estilo o sea que sea muy fácil de aplicar tiene un olor súper neutro y que se asorbe al momento es que ya como si no tuviera nada madre mía ahora me la he aplicado en las manos porque también algún día me la he aplicado en las manos y he dicho guau está muy bien la verdad es que para hidratación normal digamos estándar sin irnos a hidratación para manos secas la verdad es que súper bien y luego quería enseñaros efectivamente de cremas de manos esta de Skinfy vitamina C es una crema de manos hidratante 75 mililitros la cogí en Acida que es una farmacia online con una oferta que encontré gracias al tocador de celtia y me cogí tres envases por tres euros y me los enviaron gratis fueron de estas cosas que ponen así muy de vez en cuando y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque como no sabía nada sobre la marca dije a ver si tiene un olor ligeramente a naranja ligeramente y la verdad es que muy bien tengo que decir que hidrata un poquitín más se nota ya que es un poco pero sin ser tampoco demasiado pesado y la verdad es que me ha sorprendido bastante no me lo esperaba bien otra cosa que os tengo que enseñar es este desodorante desde que se lo copié a Valentina Zennere tengo que decir que ya entiendo porque a ella le gusta tanto madre mía tengo ya tres envases tengo uno en la bolsa de gimnasio que es el que estoy usando ahora y tengo dos en la recámara que son esto este y otro pero es que estoy pensando que realmente el que tengo ahora un uso que es uno clásico de marca X de supermercado sin más si realmente es que lo he empezado hace nada y es como me dios lo quiero terminar ya porque quiero pasarme a este es que no sé explicaros lo que tiene porque es que no lo he entendido es un stick realmente es una crema bueno viene con la protección tienen distintos olores pero eso nos da igual pero luego te protege durante todo el día no te encuentras sudada al mismo tiempo es muy fácil de vestirte al momento porque claro al no ser rolón no es realmente una cremita entonces no sé deciros qué es tienen unos olores también muy suaves y muy ricos que no da tampoco el cante y me parece brutal tenía razón ella entre 3 y 4 euros cuestan traen 45 gramos que es pues eso una barra y la verdad es que genial pero qué pena que tengamos que pedir a una web polaca para hacernos con él pero bueno en fin y luego de la misma web polaca os tengo que enseñar esto que es algo que he incluido ahora para mi pelo y es un shampoo y un acondicionador o emulsión y en teoría son de la gama Acid Balance no me preguntéis de qué marca porque si lo pone aquí Stapitz y me funcionan de miedo y recuerdo que pues estaban como en 2 euros y algo llegando a 3 o sea me parecen brutales traen 300 mililitros cada uno tenéis que tener cuidado porque son iguales y a lo mejor os estáis aplicando el que no es yo ahora ya reconozco que el shampoo es este y el acondicionador porque se me derramó por ahí en el viaje y el acondicionador es el que tiene la tapa toda derramada de blanco pero es que realmente son iguales ponen en letras oscuras y bueno son en teoría más ácidos entonces como que parece ser por lo que yo me puse a investigar que aguanta más el tema del color de pelo que estaría muy bien darlo sobre todo cuando te acabas de poner el tinte y yo me lo quiero dar ahora como para mantenerlo más mejor más tiempo pues lo que se pueda porque estoy con pues un tinte normal entonces quiero mantener el brillo el color que no se me vaya tanto con los lavados que no se me pierda tan rápido entonces de momento estoy muy contenta me están sorprendiendo llevo ya un mes o incluso un poquitín más de un mes a lo mejor 6 semanas y de verdad que me parecen muy buenos muy buenos he visto que también tienen mascarilla pero me parecen muy buenos no os puedo decir mucho más aquí aparece un poquitín en español shampoo acidificante para el tema del ácido y aquí pone uso para producto profesional pero os tengo que decir que profesional ni nada o sea esto para uso en casa o sea es genial y la emulsión lo que es el acondicionador da la sensación de que va a quedar el pelo graso pero luego para nada luego de repente lo trabajáis un poquitín y la verdad es que muy bien también es cierto que hay que aclararlo muy bien que de hecho la emulsión hace muchísima espuma hay que aclararlo bien porque si no el pelo luego se ve cuando se ve muchas veces ya súper sucio es porque no hemos aclarado bien los productos del cabello entonces nada hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por verme espero que os haya gustado y nada nos vemos en la próxima os dejaré por aquí mi instagram y nada dejadme comentarios si coincidimos en algo si conocíais algo si hay algo que queréis ver más en profundidad porfa interaccionemos un poquitín más porque aunque yo no tengo muchísimo tiempo para dedicar ahora con el tema de trabajar y estudiar al mismo tiempo pero me encanta porque siempre encuentro intento encontrar un huequecillo para cuando me dejáis algún comentario pues darle a me gusta a ese comentario responderos si me estáis preguntando algo en concreto y demás porque bueno pues me hace mucha ilusión porque bueno seguir con el contacto con el mundillo y demás entonces bueno nada que se os quiere hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!